Yo soy de Cunillo por vida, el manta roece mi baile Juanca, yo cauca, oro y quitar, ma son pueblos de mi cunillo Juanca, yo cauca, oro y quitar, ma son pueblos de mi cunillo Yo soy de Cunillo por vida, el manta roece mi baile Juanca, yo cauca, oro y quitar, ma son pueblos de mi cunillo Juanca, yo cauca, oro y quitar, ma son pueblos de mi cunillo Vamos, vámonos a junir, vamos misquita aquí En Cunillo nació universo, en Cunillo luchó Bolívar En esa tierra donde se vive contenta y muy feliz En esa tierra donde se vive contenta y muy feliz Ladrosquita soy de amor, no me importa amor, qué ajeno Cuidado chulo que yo me lleve robando tu corazón Cuidado negro que yo me lleve robando tu corazón Oye, 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 vámonos bailando Orgullosa vivo, por eso, porque mi terruño es por mí Oye, oye, oye Oye, oye Oye